¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy bien, volvemos con el martes de fútbol uruguayo, una sección que habla prácticamente de todo lo que ha pasado estas últimas semanas en el fútbol uruguayo, luego de dos semanas, ya que en una se suspensió y en el otro estaba de vacaciones, volvemos con esta sección, ya saben si les gusta y la quieren ver todas las semanas, deja tu like y tu comentario que me ayuda un montón. Voy a aclarar antes de empezar que voy a hablar de la fecha número 4 y número 5 del intermedio, porque como no estuve presente la semana pasada voy a tomar en cuenta esas dos, no está en cuenta la 6 que se está jugando en este momento, cabe aclarar porque pueden cambiar algunas cosas con respecto a lo que van a ver en este video. Así que vamos a empezar con la tabla de posiciones, ahí vemos en la serie A, en la parte A del intermedio, Wonders, que subió con respecto al último video, está puntero, segundo Liverpool, gran, gran, gran semana de Liverpool, Albion que bajó pero aún se mantiene, Montevideo City Torque que ha tenido unas últimas semanas espantosa, Fenix se mantiene, Peñarol, otro equipo que está en crisis, Deportivo Maldonado y Rentista cierran la tabla, por el lado B Nacional se mantiene como puntero, Defensor Sporting que está haciendo un campañón últimamente en el intermedio, Boston River que baja pero sigue manteniéndose ahí, Cerro Largo y River Play continúan, por ahí también Plaza Colonia, Danubio y Cerrito cierran esta posición, esta tabla B, Cerrito y Danubio que desde que hice un video no han podido sumar puntos, la verdad increíble lo que ha pasado con estos dos equipos, pero vamos ahora a hablar de los peores y los mejores, voy a poner tres equipos que yo creo que fueron los mejores de estas últimas semanas y los tres peores, vamos a empezar con estos tres, en primer lugar Peñarol que ha sumado solo dos de seis puntos, el empate contra Fenix y el empate contra Wander 3 a 3 y sensaciones malas, partidos donde Peñarol no se siente cómodo dentro de la cancha, donde el juego sigue siendo muy dubitativo, donde por un lado no hay gol, por otro sí, pero la defensa está mal, donde parece que faltan muchas partes, evidentemente Peñarol ya se han cargado con esto, Peñarol tiene muchas incorporaciones de cara clausura, pero hablando actualmente del intermedio, el equipo no se ve muy bien que digamos, Montevideo City Torque, que parecía ser uno de los equipos revelación de este intermedio, empezó muy bien pero lleva tres derrotas al hilo, por primera vez en el campeonato, pasó de favorito a quedar casi sin opciones, es lo que comentaba recién, al principio era uno de los favoritos a quedarse con el grupo del intermedio y finalmente ahora está casi sin opciones de ser campeón, mal en defensa y peor en ataque, ha recibido muchísimos goles, cinco, si no estoy mal, en los últimos dos partidos y encima ha marcado solo dos goles y esos dos goles en realidad son un poco con asterisco porque fueron ya después de ir 3 a 0 abajo ante Liverpool y básicamente muy mal, es más, ahora está jugando con Deportivo Maldonado y tampoco le está yendo muy bien que digamos. Y por último Cerrito sigue sin sumar puntos, cero puntos en cinco fechas del intermedio, increíble, encima ahora tiene que jugar contra Nacional, solo un gol marcado en todo el campeonato intermedio, esto es increíble, esto es increíble, un gol, 10 goles en contra y el descenso que cada día está más complicado, lógicamente un club que vino hace poco de la B, que parecía que había empezado bien el año pasado pero ahora sinceramente está yendo de mal en peor, ojalá recupere y lo mantengamos a Cerrito en primera división porque es un club que se lo merece. Vamos a los mejores equipos de estas últimas dos semanas, en primer lugar Defensor Sporting, cuatro victorias seguidas desde la primera derrota ante Nacional, increíble lo del tuerto, sinceramente es para pararse y aplaudir el campeonato intermedio que está haciendo este club porque de una apertura medio irregular pasó un intermedio que a día de hoy está solo a un puntito de Nacional, es decir, si Nacional no le termina yendo muy bien ante Cerrito y Defensor aprovecha, puede quedarse con el grupo, a solo un punto del liderato como comentaba y de las mejores ofensivas del campeonato, tiene ocho goles a favor, es entre otros equipos la mejor ofensiva del torneo intermedio. Wanderers, Montevideo Wanderers que sigue invicto en el torneo intermedio junto a Nacional, los únicos dos clubes que no han perdido todavía, es puntero de su grupo, buen resultado en partidos difíciles, sacó un empate muy importante ante Peñarol en un partido que parecía que se le escapaba, que después ganaba, pero bueno, finalmente termina siendo un resultado bastante bueno para el bohemio y se recupera de una pertera regular, a ver, estamos hablando de un equipo que quedó en mitad del tabla en la apertura, que no hizo muy bien las cosas en ese tramo y que ahora parece que se está repuntando, siempre le ha ido bien a Wanderers en el intermedio y todo indica que va a estar peleando el grupo A, que es su grupo. Y por último Liverpool, parecía solo un momento, pero rectifica, ¿a qué me refiero con esto? Es campeón de la apertura, empezó muy mal en el intermedio, pésimo, pero ahora rectificó, ha tenido muchísimos partidos buenos, ha ganado varios partidos seguidos y ahora mismo se encuentra prácticamente a nada del liderato de su grupo, recupera el anual, estaba por debajo de Nacional, luego del empate de Nacional ante Cerro Largo y la victoria de Liverpool ante Torque, recupera esa posición y por último cinco goles en dos partidos, más individualidades, estamos viendo jugadores como Alan Medina, estamos viendo también algunos jugadores como Fabricio Díaz y demás que la están rompiendo, que la están haciendo muy muy bien y sinceramente un Liverpool que ya se parece un poquitito más a lo que era la apertura, ¿no? Veremos qué tal, pero de cara al anual y a mí me está sorprendiendo mucho porque normalmente estos equipos se van, van en altibajos, ¿no? Tienen zonas rocosas por el año, pero de momento Liverpool 10 puntos, mis felicitaciones obviamente a todo el cuerpo técnico. El jugador de la semana es nada más y nada menos que Rubén Bentancur, que a pesar de que su equipo no lo ha acompañado muchísimo, marcó un hack trick para rescatar el punto ante Wonders, después les voy a dar un dato de Bentancur que muchos hinchas de Peñarol no lo van a creer, pero es verdad. Inyección de confianza a pesar del momento, ¿qué me refiero con esto? Como saben, Peñarol, y ahora ya lo vamos a estar comentando, está buscando un 9 como el comer, lo necesita, no es que está buscando, sino que lo necesita, y evidentemente para Bentancur deben haber sido unas semanas bastante complicadas, todos los rumores, que puede venir un jugador en tu posición que ya no podés jugar, incluso podés salir del club, sin embargo eso no le importó a Bentancur, que marcó los tres goles para el empate del Carmonero. Fue empate ante Wonders, a pesar, obviamente que digo que incluyo el partido anterior ante Fénix, donde también fue empate, pero como les decía, hay muchos, muchos jugadores que podrían haber entrado acá, Agustín Santana, Alan Medina, Alan Rodríguez, otro jugadorazo, después lo vamos a estar hablando de ellos, por poquito no entraron, pero me parece que era meritorio que Bentancur, luego de todas las críticas que le han llovido, y obviamente con justificación, porque me parece que ha tenido muchos altibajos en el Carmonero, haya marcado un hat-trick para que por lo menos Peñarol recupere un puntito en esta última fecha. Ahora sí vamos a pasar al 11 de la fecha, de la semana, mejor dicho, Rochette en el arco, partidazo, partidazo de Rochette, ante Cerro Largo, que para mí justifica totalmente, más allá del partido ante Plaza Colonia, su titularidad en el 11 de la semana, me parece que fue increíble, cada día más rectifica su momento como uno de los mejores arqueros de todo el continente. Agustín Santana, le estaba comentando, marcó dos goles en dos partidos con Defensor Sporting, dos victorias para el tuerto, el mejor lateral diestro del momento sin ningún lugar a dudas, la pareja es agueros para Coelho, no me voy a cansar de hablar de este hombre, me parece lo más regular que hay en el campeonato uruguayo, siempre cumple. Por otro lado a Giannoli de Cerro Largo, que mantuvo en cero ambos partidos de la semana, me parece completísimo lo que está haciendo el pibe de Cerro Largo. Goyeni, por izquierda, el lateral zurdo de Albion, que marcó un gol el fin de semana, no le alcanzó para la victoria de su equipo, pero lo está haciendo muy muy bien. Doble 5 para bastante joven, bastante joven mis volantes, Fabricio Díaz, marcó un gol con Liverpool, también muy buenas sensaciones, yo insisto, este pibe tiene un futuro en Europa muy muy increíble. Alan Rodríguez, otro jugador que a mí me vuelve loco, típico jugador fetiche, a mí me encanta cómo juega, tiene mucha llegada al área rival y además es uno de los goleadores del campeonato, lo está haciendo fenomenal. Nuevamente en el equipo de la semana lleva 3 de 3 este burí, o sea, una locura, lo vamos a tener muy 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 pronto en el canal. Cantera, que también marcó dos goles de penal, está bien, pero lo ha hecho muy bien, incluso hoy marcó otro gol con Deportivo Maldonado. Alan Medina, dos goles en dos partidos para Liverpool, ya había sido la figura de la apertura, lo sigue rectificando. El Chori Castro, si bien River empata con Plaza Colonia, dentro de todo no parece que ha hecho una semana individual muy buena, me parece que del darse nudo fue lo mejorcito, me gustó mucho atacando, se volvió a ver momentos de ese Chori Castro de años anteriores que generaba muchísimo peligro y por supuesto en punta a nuestro jugador de la semana, Rubén Bentancur, con ese hat-trick a Wonders. Por supuesto le digo que ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios los cambios que le harían a mi once y por supuesto su once personal. El dato de la semana o los datos de la semana, por supuesto, si alguno no se lo esperaba, por un lado el hashtag Suárez a Nacional. Increíble lo que está haciendo todos los hinchas tricolores. Ayer en mi Twitter ponía este dato que están viendo en pantalla. Evidentemente estaba hablando, es un tweet que puse a la una de la mañana, es decir, cuando me refiero a la última hora, me refiero a de una a dos de la mañana de este día, que fue tuiteado nada más y nada menos que 5.600 veces. Una locura. Y además hay que comentar que el momento, el pico que tuvo este hashtag fue a las 8 pm, Uruguay por supuesto, el 18 de julio, es decir ayer, con un total de 27.000 tweets, que son aproximadamente 7 por segundo. Una locura lo que está consiguiendo el hincha tricolor. Y más que el hincha tricolor, yo creo que mucha gente que quiere volver a ver a Lucho Suárez en el fútbol uruguayo, de por supuesto de los que me incluyo. Y por otro lado, lo que le estaba comentando con el tema de Ventancur y demás, este dato en realidad no está actualizado. En realidad Ventancur lleva 7 de los 9 goles en Peñalol con la camiseta gris. Esto es una locura. Yo no sé si hay alguien que lo pueda llegar a justificar, pero a mí me parece una locura total que un jugador se transforme tanto con una camiseta. Es decir, Rubén Ventancur con la camiseta de Peñalol original, la Uri Negra, la de las rayas, ha marcado solo 2 goles de 9 que marcó en total. Y con la otra marcó 7. Una locura, no sé cuánto es el porcentaje, sáquenlo ustedes en la casa, pero es una locura. 7 goles de 9 con la camiseta gris. Yo lo ponía el otro día así en modo de broma. Parece que le gustaría jugar todo el tiempo con esa camiseta porque prácticamente está convertido en Robert Lewandowski cada vez que se pone esa casaca de Peñalol. Sinceramente es increíble este dato. Yo no sé si va a haber algún jugador evidentemente delantero que haya marcado más de 5 o 6 goles porque me pueden decir, no, tal jugador marcó un gol y ese gol fue con la camiseta alternativa. Bueno, obviamente no me refiero a eso, ¿no? Pero increíble este dato de Rubén Ventancur que a mí me sorprendió y estoy seguro que a más de uno de ustedes también. Y por último, los partidos imperdibles de esta fecha, justamente esta que se está jugando ahora. Liverpool ya jugó, también Torque y demás, pero tenemos el Peñalol rentista mañana a las 7 de la tarde en el campeón del siglo. Phoenix Wanders, también cuidadito Wanders que quiere pelear la punta. Phoenix que se mantiene ahí, necesita puntuar. River Plate, defensor Sporting. Vamos a ver si se mantiene bien el tuerto y qué pasa con River que bajó un poquitito. Y por último, también tenemos ese Nacional Cerrito el jueves en el Gran Parque Central. Veremos si Nacional puede ganar la Cerrito o se da la sorpresa y Cerrito por fin puntúa en este torneo intermedio. Si les gustó el video, como dije al principio, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos, por supuesto, en el próximo video.